Vamos a sentarnos un rato que me están empezando a ver otra vez las tripas. ¿Pero cómo te vas a sentar ahí? Vamos a buscar un banco. Esto es un banco, furro. Lo que pasa es que es un banco de diseño y tú de eso no entiendes un pijo. Hay que joderse con ese esfuerzo que está haciendo el alcalde que todavía siga habiendo gente tan ignorante. Pues tú verás, pero para mí que esto es un bloque de hormigón que se quedó aquí de cuando hicieron la obra. Coño, bájate ahí, que ya soy mayorcito para ser el gamberro. ¿Pero qué dice usted? Que subajéis de la escultura ahora mismo, copón. ¿Pero esto no es un banco? ¿Qué coño va a ser? Esto es una escultura de un chillido o no sé qué cojones. El banco está allá. Pues anda que no se está viendo. Sí, ya te lo decía yo. Oiga, pues le juro que estaba convencido que esto era un banco. Lo que pasa es que me he encontrado un poquillo mal del vientre, ¿sabe usted? Sí, hombre, solo faltaba que se cagara usted en la escultura. Ale circulen gamberros. Y usted, abuelo, vaya ejemplo para la juventud. Pues anda que usted, paseándose en calzoncillo. ¿A ver si se ponen carteles para saber lo que son las cosas? Ahí. ¡Drogota! A ver. Aquí arriba tampoco están las letrinas, Maki. ¿Qué jodese? Pues me parece, me parece que me estoy volviendo a ser del cuerpo. No te preocupes, Maki, que aquí está todo señalizado. A ver. Joder, pues sí que le ponen aquí difícil, va a cagar. Hay que joderse con la mierda los cartelitos, ¿qué querrán decir? Pues yo ya no aguento más. Si es que tenían que poner una flecha normal, ¿cómo se ha hecho siempre? Usted se calla, que si no fuera por la mía de la pastilla, no me vería yo en este amargo trance. Mira, Maki, ese edificio de allí debe ser. A ver si llego. Pues bueno, ya esté puro. ¿Y la claspela pulmonar? Ya se me ha pasado, oye. Salí del asilo y pedí más bueno. ¡Mano de santo! ¡Mano de hostia, libada yo! Que tiene un morro que se lo pisa. ¿Cómo le ha hecho esa putada, Maki? Anda y que se joda, hombre. Pues ya verá cómo se vuelve a ensuciar encima lo delicado que es para esas cosas. Oiga, ¿y el anciano ese que estaban enterrando en el asilo? Enfle más, casi en el pulmón. Y las monjitas le iban flotando el techo de Dicma Porux. Mira, ahí viene el Maki. Ya, pues sí que ha salido ya rápido. ¿Qué coño? ¿Que me he metido en la capella? Pues viene para acá un pestazo, cosa mala. Ya, ya, si ya lo he localizado ya. Viene de ahí, de detrás del seto. En estos momentos difíciles, lo mejor es dejarse llevar por instinto. Vas a ver. ¡Está ocupado! Vaya, hombre. Es que ha sido un apretón, ¿sabe usted? No, hombre, sí es normal, una necesidad fisiológica. Ahora, eso sí, si cago usted, cago yo. Así que si ha terminado y me hace el favor... ...y que agujo se queda uno, ¿verdad usted? Usted no me va a creer, pero yo llevo en este parque desde el día de la inauguración. Que, por cierto, el puyol tuvo que irse sin hacer agua... ...y eso va allá para menos para dos años. Bueno, pues todavía no he encontrado el jodido retrete. Si es que se pasan con esto del diseño. ¿Qué, Maki? ¿Has agarado? Sí, pero es que no tengo papel. Pues límpiate con una piedra al ese. Ya, para que luego resulte que sea una escultura del mariscal ese. Vamos, que tenemos que ver así, pidiendo una infusión. A ver, señorita, póngame una manzanilla. Ya verás cómo se te sienta el estómago. Oye, ¿estáis seguros que esto es un chiringo? No vaya a ser otro de esos nenumentos. ¡Una cerilla, oye! ¡Talmente una cerilla!